buenas tardes su escritora rosemary tapia para comentarle el libro de la semana del 29 de mayo del 2021 harvey de emma clines emma clines esta es su segunda novela es una escritora estadounidense el personaje de harvey nos ubica en la mansión del productor weiss el día anterior a la emisión del veredicto sobre su caso detonador del movimiento me too weiss te coaccionó a muchas artistas para tener relaciones sexuales a cambio de incluirlas en película lo hizo pensando que ese intercambio era razonable pero él imponía su poder e influencia este está en casa expectante inquieto pero seguro de que será suelto porque es con su dinero puede pagar los abogados más prestigiosos y también cree que será perdonado pero no comprende que la sociedad ha cambiado y que su conducta no puede ser tolerado piensa a sí mismo que como es un genio productor de películas magníficas va a salir impune se equivoca se equivoca se equivoca se equivoca weiss te quiere aparentar confianza en sí mismo pero su comportamiento de extraño es rático por otra parte piensa que al día siguiente va a estar normal como si nada hubiera pasado pero en el fondo está ansioso entonces decide sumergirse en la descabellada idea de producir una nueva película se entrega a ella con una obsesión con una tabla de sabloación a medida que las horas pasan y la desesperación gana terreno con un estilo breve con un solo personaje principal los demás todos secundarios la actora recrea a weinstein como un delincuente enajenado y vocéntico soberbio que cree que con el dinero lo paga todo esta es la recomendación de rosemary tapia recuerden el récord soy lectora y tú